Sí, es importante, es relevante me parece, nosotros lo hablábamos en algún momento, de pronto a mí si hay algo clave que me parece, digo, que está dentro de todo esta familia de palabras, este dominio, este grupo de palabras que hemos estado convocando a lo largo de esta charla, me parece clave el término de la autogestión, ¿sí? Eso me parece que tiene un carácter así como incluso hasta de rebeldía, ¿sí? Sin querer hacerme la loca ni mucho menos, soy una mina común y corriente, tenemos que pagar un montón de cosas, el sistema es contradictorio, a veces sos víctima, otras veces pareciera ser que sos un aplaudidor, digo, hay un montón de contradicciones en relación a qué lugar o qué postura asumimos, dentro del modelo en el que nos toca desarrollarnos como profesionales, pero más allá de eso, desde nuestros lugares, nosotros como comunicadores, en este trabajo de difusión por el arte y por la cultura, sea artistas consagrados, artistas emergentes, en fin, eso puede ir variando, la autogestión es clave, ¿no? No pensarla como que es una propiedad exclusiva de los libertarios en cuanto a bandera política, sino que es un carácter del ser humano y que se refleja, creo, a lo largo de toda la cultura occidental. Obviamente que siempre ha sido un poco reprimida por las instituciones, ¿no? Por las formas de organización de la vida colectiva, especialmente las formas estatales, por supuesto, pero me parece en este sentido de que en la autogestión hay un carácter súper anártico. Sí, mirá, dos cosas a tener en cuenta en lo que comentás, que es muy cierto y son muy acertadas tus palabras. Por un lado, vos, en la introducción que me hiciste, leías un texto acerca de una suerte de declaración de principios de la revista Siete Artes. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, los principios nacen allí justamente, y por otro lado, hoy mencionabas a los artistas que por ahí son, entre comillas, los más populares y tienen más visibilidad en las redes. Y te reitero, no es una cuestión de hacer una evaluación de calidad en proporcionar a la cantidad que esos artistas pueden estar expuestos en detrimento de otros que no. Lo cierto es que hoy las redes cumplen un rol fundamental. Las redes hoy son un instrumento que, te diría, representan una gran herramienta, son un gran condimento para los que hacemos periodismo cultural, para los que hacemos periodismo, punto. Hoy en día, las redes son un gran aliado y también a veces un gran obstáculo, porque hay que sortear determinados paradigmas que la coyuntura te va planteando. El estado de las cosas, ni te hablo de la pandemia, ni hablo de la situación de la pandemia, ya hacer cultura autogestiva antes de esta situación de pandemia era absolutamente una labor titánica. Ni te cuento después, pero es complicado, Cami, es complicado porque la autogestión, digo, hay que remarla muchísimo, vos lo sabés. Y la cultura a veces, lamentablemente, tiene ese valor, te diré, prescindible en nuestro mapa social y como la escala de valores está tristemente considerada en nuestro país, pero no es de ahora, es algo atávico, siempre fue así, la cultura siempre fue prescindible, a los artistas siempre les costó cobrar, ser remunerados, ser justamente valorados por su arte, vivir de su arte. Entonces, a la hora de hacer cultura autogestiva y a la hora de llevar adelante un medio digital, como en nuestro caso, tenés que poner en perspectiva ese tipo de ingredientes que entran en juego. Porque de alguna manera, si vos me hablas de rebeldía, bueno, se trata de no ceder, de no ceder, ¿a qué? A tus principios, a tu valoración ética, moral o como quieras llamarle. Y es necesario esa constancia, y es necesario ese hambre de superación, y es necesario ese deseo de visibilizar tu producto, de mostrar aquello que tenés para dar al mundo, y si desde nuestro lugar, que es una ventana chiquitita en comparación con la de un multimedios, podemos... Pequitísima. Pequitísima. Sí, podemos ayudar, si desde nuestra ventanita podemos ayudar a mostrar artistas, escritores, artistas plásticos, cineastas, poetas, fotógrafos, que, bueno, que están deseosos de encontrar un lugar donde mostrar su arte, ¿por qué no vamos a apoyarlos? Sí, es encontrar un lugar, ¿no? Eso es como la palabra clave, y uno de alguna manera se coloca en ese lugar, ¿no? Como una especie de arquitecto que está fabricando un espacio, y digo, y es un espacio que está en permanente desarrollo y crecimiento, por eso yo siempre hablo de que Ofelia es un proyecto editorial, y me dicen, pero ya tienen ocho números prácticamente editados, no deja de ser un proyecto porque está en permanente situación de cambio y de revisión de las propias prácticas, ¿sí? Y eso es real. Sí, porque tu alrededor está mutando permanentemente. Tu alrededor, el medio en el que te moves está mutando permanentemente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es adaptarse, no te queda otra, y buscar nuevas estrategias para visibilizar lo que haces. Yo recién te escuchaba en la intro el canal de YouTube que ustedes acaban de inaugurar. Nosotros también tenemos canal de YouTube, hacemos muchísima movida audiovisual, tenemos podcast. Ahora, con el tema bendito de la pandemia, hemos organizado muestras virtuales de arte online para que los artistas que no tienen galería se puedan mostrar en el canal. Entonces, bueno, vas viendo cuáles son las necesidades y tratás de cada día presentar batalla, ¿no? Es así, ¿no? Exacto, porque dependiendo de pronto la dimensión, los alcances o los objetivos del medio, que son todos válidos, a nosotros, en nuestro caso, nos tocó tener dos etapas muy diferenciadas. Ofelia, en términos muy generales, durante los primeros dos años, existió a través de una inyección propia de capital, básicamente, y el último año tuvo que ingeniárselas de muchísimas maneras, pero es una locura para ver de qué forma se financia, se consiguen recursos materiales y se trabaja con un equipo de trabajo que necesitamos este comprometido para cada dos meses poder tener un número nuevo. Pero son cosas que también van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Y también la vida y las situaciones personales, porque la vida de cada uno está como tremendamente determinada en los proyectos que va encarando. Digo, no es que la vida va por un lado y el proyecto va por otro, es como que una cosa va determinando la otra. Sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces, quizá a nosotros nos pasó que si Ofelia hace un año cambió y se volvió eje, al menos de mi actividad como profesional, fue porque también en mi vida se generaron cambios sustanciales que me permitieron, de alguna forma, que Ofelia pase al frente, cosa que no sucedía antes, que era como una actividad secundaria, por así decirlo. Permitime, querido Maxi, que lea los hermosos comentarios de nuestra audiencia, muchos comentarios. Bueno, Javi se quedó súper enganchado con nuestra conversación acerca del rock argentino. Nos dice que, claro, justamente en la época de la dictadura se había prohibido escuchar música en inglés. Yo tengo incluso, yo recuerdo de chica que yo iba a la casa de una de mis mejores amigas y el papá se enojaba si poníamos música en inglés. Digo, y lo recuerdo, lo recuerdo, pero patente, patente. Y, bueno, dice, prohibición de escuchar música en inglés y rock a pesar de la fuerza del rock argentino en ese momento. Claro que sí, por supuesto. No te equivocás, Javi, en absoluto. Alicia Groisman, artista argentina, nos pregunta qué opinamos acerca del no-dio. El no-dio, les cuento a la gente, es el observatorio no-dio, es un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica que ocurre en medios de prensa y plataformas digitales. Y es un organismo en realidad oficial del gobierno de la República Argentina. Por supuesto que es clave, ¿no? Es sustancial poder informar a la gente de lo desinformado que a veces estamos, justamente porque el exceso de información a veces es más importante que la falta, o más grave que la falta de información. Porque justamente pareciera ser que como audiencias tenemos tantas noticias una tras otra, es un bombardeo sistemático que ni siquiera alcanzamos a procesar la contundencia de muchos hechos que los medios nos muestran como noticias, que los medios nos muestran como eventos que merecen, desde su punto de vista, ser comunicados. Entonces estamos como anestesiados, ¿sí? Es mucha la información que tenemos a diario y a todo momento, y por ahí nos dicen cosas que necesitamos detenernos a pensar, qué es lo que está efectivamente sucediendo, pero viene una noticia nueva que nos hace olvidar de la anterior. Es como una actitud bastante infantil, ¿no? La que tenemos en relación a los medios y este exceso de información. Bueno, Cami, pero ese exceso de información que vos decís que es muy cierto, y también es otro elemento que entra a jugar en la ecuación que hablábamos unos minutos atrás a la hora de hacer cultura autogestiva. Porque yo te puedo asegurar que en el atolladero de información que vivimos y en la enorme masa de información que se maneja diariamente en las redes y cómo las redes dictaminan o estipulan qué es más visible que otra cosa o qué merece o qué merece o qué no lo merece o qué es tendencia y qué no es tendencia, es también un puntito extra que suma al desafío a la hora de hacer llegar desde nosotros nuestro producto. Porque hay mucha información y muchas actividades muy copadas que pasan desapercibidas justamente por esta cantidad infernal de información que se maneja en las redes. Más que nada ahora que estamos en este tiempo de pandemia en donde todo pasa por allí. Exactamente. Es muy cierto. Maximiliano Curcio, el editor de Revista 7 Artes, que nos está hablando desde Buenos Aires, Argentina, en un hermoso en vivo que hemos decidido compartir así, ¿no? De entre colegas, de editor a editora. Enrique Burone Rizzo, a quien saludo especialmente pintor argentino. Saludos para los dos, para las dos revistas, nos dice. Federico Moura generó un cambio estético en la Argentina desde virus. Genial, todo lo que... Ese tipo sí que iba al frente, no le importaba nada. Bueno, se habla de vanguardismo y rupturismo Federico Moura al frente, por supuesto. Claro, sí. Una banda distinta y fundadora fue Arco Iris. Bueno. Sí, Arco Iris en los años 60 con Santa Olalla. Y el otro comentario que leías de... No me acuerdo el nombre, creo que Javier era el chico que hablaba de la música prohibida, de la música anglosajona prohibida en la dictadura. No nos olvidemos que antes, a mediados de los años 60, cuando el rock, cuando la música argentina, antes de ser rock, se apropia del fenómeno anglosajón, del boom rock, de las invasiones británicas, de los Beatles, de los Brimstones, empiezan a cantar canciones en inglés. Empiezan a cantar canciones en inglés, empiezan a versionar, a hacer covers en inglés de canciones anglosajonas, americanas. Y después, gracias a... Ahí, Cami, se te corrió el... Ahí. Ahí. Después, gracias a La Balsa y a otros grandes hitos, bandas, artistas que empezaron a componer sus propias canciones y a darle el lenguaje, su propia entidad e identidad, es que empezamos a conocer realmente el rock autóctono y argentino, ¿verdad? Sí, 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 el de pura raza. Sigo con los mensajes que son muy lindos. Gracias por acompañarnos en un encuentro distinto, ¿sí? Porque los tenemos acostumbrados a hablar con pintores de pintura, pero el mundo no es solamente pintura, el mundo también involucra otras prácticas, aunque hablar de arte es como hablar de la vida, ¿ah? Todo se mezcla, todo forma parte de una misma cosmovisión. Gonzalo Finosa, pintor chileno, nos dice, los autogestores culturales están más inmunes al manejo cultural del sistema establecido o dirigido por los gobiernos de turno. Es como que no queda opción, estás siempre al margen, estás como un poco a la deriva. A veces te sentís un poquito solo justamente porque estas prácticas hacen que trabajes así de forma muy autónoma y por eso también lo importante de vincularse y conocer al colega que está también, ¿no? Viendo de qué manera logra que el proyecto se sostenga en el tiempo y que adquiera cierta relevancia. Porque el tiempo, y yo estoy convencida de que los proyectos hay que sostenerlos en el tiempo para que puedan tener esto que dijiste, una palabra clave, identidad propia, ¿no? Un sello personal. No solamente los artistas tienen un sello personal a través de su trabajo pictórico. Por ejemplo, digo, los proyectos como el tuyo, como el mío, que son muy recientes. Estamos hablando de dos, tres años. No es absolutamente nada. Pero es un tiempo igual importante. Yo no sé, ¿cómo vos ves eso? ¿Está como recién empezando o ves que ya la cosa está madura? Es difícil, ¿viste? Medir la maduración del proyecto editorial propio en relación al tiempo, al tiempo de vida que tenga. Sí, y el tiempo en los proyectos así digitales es tan relativo. Pero me quedé pensando en lo que dijo tu compañero recién. Nunca se me había ocurrido. Es cierto, uno va generando cierta imagen de inmunidad, ¿no? Porque ya sabe que de alguna forma la batalla está perdida. Somos autogestivos y vamos a morir autogestivos. Y aparte tenemos, hemos sufrido siempre el destrato de los organismos públicos. Todo el tiempo te dicen, ay, qué linda la revisita, qué linda, pero vos sabés que no hay presupuesto, que lo que tenemos... Una cosa, la burocracia estatal y vos... La burocracia, si te contar acá, tengo pero mil para contarte. No, yo también. Tragedias, una tras otra. Pero uno se vuelve inmune, palabra clave también. Esta es la actitud de la resistencia. Tenés que ser muy fuerte para agarrar, levantarte el otro día y que no te importe el rechazo. Porque trabajamos con el rechazo. Ah, mira, para mí el rechazo es un motor. Y no me cuesta demasiado motivarme con aquello que me apasiona. Soy, de la misma manera, en cualquier actividad cultural que yo emprenda, ya sea en mi faceta como escritor, como productor de contenidos para radio, como comunicador, en este caso de la revista, me lo tomo con el mismo profesionalismo, la total dedicación y la certera conciencia de que voy a tratar de hacer un producto de la mejor manera posible. Y hay cierta obligación, te diría, con los principios de cada uno, con los principios de la profesión. Llevar adelante un medio no es lo mismo que colaborar para otro medio. A la hora de tener un medio propio. A mí me pasó después de transitar, te diría, unos 12 o 15 años el periodismo cultural, antes de poder llegar a tener mi propia revista. Y yo colaboraba de forma gratuita, por supuesto, por las situaciones que acabamos de comentar hace un ratito, de cómo se maneja. Esto es clave. Esto es clave. Si no te armás de amigos, de amigos, partner, que estén ahí colaborando de forma desinteresada, muchachos. Desinteresada cuesta horrores empezar y generar contenidos. Claro. Pero el hecho es cuando pasás de colaborar para otro medio a tener tu medio propio y que la responsabilidad gira en torno a vos. Entonces, eso, por supuesto, con la responsabilidad que genera, es algo maravilloso porque vos tenés absoluta autonomía y potestad de la dirección en la que vas a llevar a tu medio. Bueno, eso es una responsabilidad, ¿no? Hoy hablabas de algo muy importante que es el pluralismo. Bueno, las diferentes voces. Nosotros hoy en día en la revista tenemos una docena de columnistas de todas partes de Latinoamérica, no solamente Argentina. Entonces, en ese pluralismo también buscamos la variedad y, por supuesto, la inteligencia, la sagacidad de esas plumas que, bueno, que vierten sus conocimientos en nuestras páginas digitales. Pluralismo, de eso se trata, equipo de trabajo, equipo en el sentido más positivo y puro del término, ¿no? Saber que hay cosas que no podés hacer solo de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Nos quedan tres minutos de transmisión. Yo le he pasado fantástico. Me encantó. Me parece que nos merecemos en cualquier momento organizar una segunda parte, Maxi. Cami, sería un gusto. Yo también la pasé bárbaro. Y cuando quieras, hacemos una segunda parte. Yo, encantado. Creo que nos quedó un montón de hablar. No, un todo. Yo creo que de la lista que teníamos. Bueno, ya tenemos la cuenta pendiente para la próxima. Seguro. Muchas gracias. No voy a poder leer los comentarios, ¿sí? Pero Gusti Méndez, Gisela Sangüesa, Gonzalo Espinosa, mucha gente muy linda que ha escrito muchas cosas y que es lindo esto, ¿no? Valorar el trabajo de los artistas y que también nos sintamos nosotros como comunicadores queridos, avalados y apoyados por ustedes, ¿sí? Así que gracias, gracias enormes. Gracias, ¿eh? Gracias, Rafael. Gracias, Marta. Gracias, Nelson. Gente muy linda que se ha conectado. Inauguramos canal de YouTube. Así que yo les propongo que terminan live y se van a las redes sociales que voy a subir el primero de los videos, ¿sí? Maximiliano Curcio, editor de la revista Siete Artes, estuvo en Encuentros Ophelia. Síganlo. Síganlo. ¿No los va a defraudar? No. No. Esa frase no, ¿no? No, por esa frase no, elegime otra. La dijo un presidente en los 90 que mejor hay que olvidar. Síganlo a través de las redes, por favor. Sigan la maravillosa revista Siete Artes. Yo soy Camila Rebeco, la editora de revista Ophelia, transmitiendo en vivo acá desde la ciudad de Valdivia. Me trajo recuerdos de los 80, dice Javi, ¿sí? Hablamos un montón de los 80. Gracias, hermosa charla. Nos dice Gusti Méndez. Mucho tema y contingencia, dice Rafael Ruz Valencia. Exacto, de eso se trata, ¿sí? Muy interesante el debate. Nos dice Ness Belton. Todos pintores. Que si yo te tengo que contar, Maxi, uno mejor que el otro, ¿eh? Marta Condeme también está ahí. Excelente, muy interesante. Nos dice Alicia. Gracias enormes a todos por estar. Qué lindo que te hagan el aguante así, ¿eh? Porque hoy no nos dedicamos a hablar de pintura. Nos dedicamos a compartir un poco de experiencias. Lindo esto. Te paso un dato, un premio para todos los pintores amigos que están ahí del otro lado. Mira, vos hace un momento me hablabas y yo me valentoné con el otro que te estaba contando y no te contesté. Que me hablabas. ¿En qué tramo está Siete Artes? Bueno, Siete Artes está permanentemente renaciendo. Es, como vos decís, un proyecto. No sé en qué parte de la maduración estamos. Lo que sí sé es que nos reinventamos cada día. Y dentro de las ideas que yo llevo a la revista, siempre reúno a mi gente y les tiro nuevas ideas como para que desarrollemos. Lo último que estamos haciendo, y en esto invito a los artistas plásticos de Revista Ophelia, a todos tus seguidores, tenemos una convocatoria abierta. 20 segundos. Convocatoria abierta, www.revistas7artes.com, 7 con letras, convocatoria abierta a artistas plásticos de toda Latinoamérica. Métanse ahí, lean las bases y participen.